Buenas noches queridos amigos desde la liga santander donde ya sabéis que en nuestro facebook tenéis un grupo que se llama liga santander por j.g y por jordi garcía que soy yo el mismo y que ha pasado en esta décima jornada de la liga santander pues en esta jornada de la liga santander el bar real madrid ganaba en el cano por 1 a 2 frente al fútbol club barcelona en los goles del real madrid social gavita alaba y luca para que en el minuto 93 y el gol del fútbol club barcelona hacia el cunagüero en el minuto 97 pero esto no era todo la real sociedad que ganaba 0-2 con goles de sorlo que marcó en el minuto 7 y isaac en el minuto 48 veía como el atlético de madrid con un doblete de luís suárez le empataba dos si la real sociedad sigue siendo líder pero le sigue en real madrid y sevilla un sevilla que goleó por 5 a 3 en el partido más loco de la jornada al levante los goles del sevilla los hacía oliver torres rafa mil llevo carlos munir y fernando por parte levantinista los hacía un doblete de morales y el otro melero en el resto de la jornada empezó el viernes con el osasuna 1 chimi ávila granada 1 montoro valencia a 2 mallorca 2 el valencia perdía 0 a 2 goles del mallorca ángel idea que había en propia puerta y en el minuto 93 jueves y en el 98 vaya para el valencia hacia en el 2 a 2 el deportivo a la vez sabe ganar y lo hizo en el nuevo miravilla frente al cádiz con un doblete de josé lu o el primero de ellos lo hacía de peral ti el h2 español 2 en un encuentro loco donde voy es adelantado primero por parte licitana y después manu morlanes y raúl de tomás ponían el 1 a 2 para finalizar con el gol de benedetto que ponía las tablas en el marcador por parte licitana athletic club 2 raúl garcía y muniain villarreal 1 coquelén betis 3 gol de ales molero juan mi y murián josé de penalti rayo vallecano 2 en teca y álvaro y en el día de hoy que acaba de finalizar getafe 0 celta de vigo 3 doblete de santimina y bonito de llamo aspas tras estos resultados la real sociedad como iniciamos es líder con 21 puntos le sigue real madrid sevilla con 20 18 para atlético de madrid los mismos que tienen el betis y el club atlético sasuna 16 rayo vallecano y atletic club 15 para el fútbol club barcelona 13 de los mismos que tiene el español el valencia 12 real club deportivo mallorca 11 villarreal 10 celta de vigo igual que el elche granada y cádiz con 7 y en zona descenso deportivo a la vez con 6 levante con 5 y el getafe que es el nuevo farolillo rojo con dos puntitos ojito a este getafe que es preocupante después de sustituir al técnico no acaba de arrancar quienes son los goleadores de esta liga santander los goleadores son karim benzema con nueve dianas luis suárez que con las dos que hizo este fin de semana suma 6 los mismos que diario y alzado al que recordemos está lesionado raúl de tomás del español tiene 5 los mismos que vinicius y ahora bien no pongáis triste no os preocupéis mañana sin falta arranca la nueva jornada arranca la undécima jornada en el campeonato y lo hace con tres encuentros desde las 19 horas en mendizo roza deportivo a la vez elche a las 21 horas en corneal prath real club deportivo español atletic club o rc de estadio como preferís llamarlo y a las 21 a 30 desde el estadio la cerámica villarreal cádiz para el miércoles a las 19 horas nos llega el choque del mallorca que se mirará el sevilla a la misma hora el rayo vallecano recibe al fútbol club barcelona a las 20 horas real metis valencia y a las 21 a 30 el real madrid recibirá al club atlético sasuna que está de moda ojito a este osasuna para el jueves en balaíos celta real social a las 19 horas granada a las 20 horas frente al getafe y cerrando la jornada el levante a las 21 a 30 se mide al atlético de madrid esto ha sido todo desde la liga santander y acordaros en el grupo liga santander por jota punto g podéis encontrar resultados clasificaciones goleadores todo y mucho más en la liga santander os esperamos buenas noches y hasta mañana condenado